Hoy el turno de Negocios en tu Mundo es para hablar sobre Espoartesano, una feria que se ha ganado el corazón de muchísimas personas porque agrupa y les permite mucha visibilidad, oportunidades de negocios, comercialización a muchos de esos maestros del arte, a esas personas que trabajan con sus manos, que hacen algunas cosas hermosísimas y que trascienden fronteras en virtud de una feria que reúne a vendedores con compradores de todas partes del mundo. Además, Espoartesano nace de la unión, de una alianza, de una sociedad entre Plaza Mayor Medellín y Artesanías de Colombia. Bienvenido, Juan David Restrepo, que es el gerente comercial de Plaza Mayor Medellín para que hablamos sobre este interesante evento que reúne artesanos de todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, sí, muy orgullosos de esta feria. Esta feria es una plataforma muy importante, Juan, para dos momentos que tiene el país para que los artesanos puedan mostrar y vender sus artículos y tengan el sustento durante todo el año. Esos dos momentos son Espoartesanías en Bogotá, que se realiza en diciembre y a mitad de año se realiza Espoartesano. En estos dos momentos hacen que esa cantidad de artesanos puedan vender sus productos, mostrar y vender sus productos a través de estas dos ferias. En casi la mayoría de las ferias, Juan David, a nivel mundial, pues hay un gran componente que es el de mostrar. Son los stands donde están cada uno de los artesanos mostrando lo que traen para producir y para vender. Pero qué bueno que nos cuente qué otros componentes rodean este evento ferial. La verdad es que es una recuperación de toda esa memoria, de toda esa cultura, de todo ese ADN que tenemos nosotros como artesanos. Y en la feria lo que se ve es fuera de lo que hay un tema transaccional y de venta, también hay un tema cultural y de academia. Aquí es donde nosotros enfrentamos a los participantes, a los visitantes que vienen a la feria directamente con esos artesanos, para que narren esas historias, para que narren de a dónde salen todas esas artesanías y todo ese trabajo y todo ese patrimonio ancestral que hay en una feria como esta. Nosotros nos enfocamos básicamente en este tipo de feria, en el ser, en el artesano como tal, que de ahí sale el producto. Pero básicamente es de dónde proviene toda esta riqueza cultural y ancestral y es ahí donde ponemos en contacto en una parte académica, en una parte comercial y en una parte cultural dentro de la feria, todo en un componente grabado en 10 días de feria que es lo que tenemos. Juan David, desde su experiencia en Plaza Mayor, con ferias, con eventos, ¿qué recomendaciones le haría a cada uno de esos artesanos que vienen a promover lo que están haciendo, a mostrar su cultura? Sí, Juan. En realidad, digamos que hay una curaduría muy juiciosa por parte de Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia elige, digamos, a nivel nacional esos artesanos y les da una capacitación, sobre todo de tener la capacidad de producción para presentarte a una feria de estas que va a tener alrededor de unos 30 mil visitantes y que no solo si estás produciendo mochilas, por ejemplo, no tengas 10 mochilas para 10 días de feria, porque pronto puede llegar un comprador nacional, local o internacional y comprarte medio contenedor o un contenedor. Se trata de una curaduría durante todo el año, una capacidad exportadora también durante todo el año, una capacitación de calidad, se cuida mucho la calidad de esa artesanía y es lo que hace Artesanías de Colombia durante todo un año. Elegir esos 400, que para Medellín son 400 expositores, 400 artesanos, un filtro de la mejor calidad con capacidad de respuesta a esos mercados locales, nacionales e internacionales y que haya esa respuesta de verdad de capacidad de producción y de capacidad de tener esa técnica y esa garantía y esa calidad que exige el mercado local e internacional. Bueno, Juan David, entonces la invitación a la gente que nos está viendo y sobre todo quienes puedan viajar en esas fechas a Medellín, que nos cuente fechas, lugar y cómo es el proceso para participar en esta versión de Espo Artesano 2018. Bueno, la invitación es para que nos visiten en Espo Artesano 2018, junio 29 a 8 de julio, son 10 días de riqueza cultural y artesanal, esperamos unas 30 mil personas o más de 30 mil personas en Plaza Mayor, convenciones y exposiciones, el recinto de convenciones de Medellín. Allí vamos a tener con orgullo 400 expositores, 400 artesanos, de los cuales en el pabellón blanco vamos a tener 110 indígenas artesanos. Esos 110 indígenas artesanos los traemos totalmente pago, aquí tenemos la invitación a esas empresas, tenemos un plan padrino para que, como dice la palabra, puedan apadrinar y traer a un artesano a nuestra ciudad y de verdad que esto es un tema de riqueza cultural, están todos totalmente invitados, 29 de junio al 8 de julio, 10 días de feria de mucha riqueza cultural. Juan David, muchísimas gracias por traernos ese tema tan interesante, las artesanías y cómo proyectarlas a nivel internacional. Juan, muchas gracias por esta invitación, siempre agradecidos con ustedes de que nos inviten a este espacio. Sí, vamos a esperar, estamos con ansias y yo creo que toda la ciudad, el país y las personas que nos visitan a nivel internacional quieren que empiece esto ya. Y ya el 29 a las 5 de la tarde estaremos abriendo puertas en Plaza Mayor para que disfruten de estos 400 artesanos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo. Negocios en tu Mundo. Negocios en tu Mundo. Negocios en tu Mundo.